Oye, cuando me hablas Se me afina el corazón Y tu voz cuantiza mis pisadas Sincronizas todo alrededor Oh, la clave eres Jesús Mi trono monta mi luz Oh, mi trono es Jesús Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Me gusta tu canción Motivo de mi inspiración Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Oh, la clave es Jesús Me trono monta mi luz La clave es Jesús Me trono monta mi luz Oye, cuando callas Hace mi fusa, siento la presión Pero el estacato en tu mirada Me da el compás Me da el compás a mi respiración Oh, mi trono es Jesús Me gusta oír tu voz Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Oh, mi trono es Jesús Me gusta oír tu voz Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Me gusta tu canción Motivo de mi inspiración Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Antes de que sale el sol Oh, mi trono es Jesús Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Antes de que sale el sol Me gusta tu canción Motivo de mi inspiración Me gusta oír tu voz Antes de que salga el sol Oh, mi trono es Jesús Me trono monta mi luz La clave es Jesús Me trono monta mi luz Si no te hacen un sol Oh, mi trono es Jesús No te llevo en un agot智 No te llevo en un agotar No te llevo en un Grab No te llevo en un agotar No te llevo en un pueblo Tu llevo en unPereta No te llevo en un sal 당신 No se llevo en un partí No te llevo en un rating O te llevo en un hitting